ESO ES UNO. ESTO ES DENTRO DEL VESTIDOR DE LOS CACHORROS DE CHICAGO, LO QUE EN EL BASEGO SE CONOCE COMO EL CLUB HOUSE, Y DONDE EMPIEZA LA CELEBRACIÓN DESPUÉS DE QUE TÍO EPSTEIN, EL VICE PRESIDENTE OPERATIVO. AHÍ EMPEZÓ TODO. PUS, ¿QUÉ TE DIGO? EN VERDAD, TENÍA LA BOCA ABIERTA. ¿Y QUÉ PASÓ ANOCHE? TENÍA LA BOCA ABIERTA. TENÍA LA BOCA ABIERTA. TENÍA LA BOCA ABIERTA. NO, AHÍ EMPEZÓ TODO. AHÍ EMPEZÓ TODO. AÍ SE VA A SAY QUE DURANTE EL JUEGO.